Vaya momento para Santos el hecho de perder la contundencia al frente cuando lo venía haciendo durante toda la liguilla del fútbol mexicano. Lo que siempre preguna Guillermo Almada, un estilo ofensivo, atacar más que el rival, ser más que el rival, pero sin el gol es muy complicado. Y aparte, reconocer que la labor defensiva del Cruz Azul estuvo prácticamente perfecta y están muy cerca, muy cerca de un título de liga luego de casi 24 años sin que lo pudieran lograr. La máquina se salió con la suya del territorio Santos Modelo, 1x0, que pone las cosas bastante, pero bastante interesantes para lo que será el compromiso de vuelta el próximo domingo en el Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque sabemos de esta esencia, sabemos de lo que pasa con Cruz Azul. Cada que hay una final de liga, todo lo que le puede llegar a ocurrir. Y bueno, esto pone dramatismo, le pone todavía más candela a lo que será este compromiso, insisto, el fin de semana allá en la capital del país. Muchos centros por parte de Santos, ya algunos a la desesperada, sobre todo cuando se vieron abajo en el marcador, luego de una gran jugada por parte de Luis Romo, que bueno, a capa y espada contra todo y con todo, se metió al área y fulminó a Carlos Acevedo, que dicho sea de paso, seguía haciendo las cosas de manera correcta. Y Mateus Doria, quien había sido una auténtica muralla, sobre todo para el Cabecita Rodríguez, le faltó un poco más de fuerza en ese gol que hace Luis Romo y esto tiene en ventaja al equipo capitalino en la final del fútbol mexicano. ¿Qué necesita Santos para este compromiso definitivo? Bueno, pues tiene que ir por un gol por lo menos, que obligaría a la cuestión de los tiempos extra y si se mantiene esta cuestión, los penales, pero si marca dos sin recibir, entonces los guerreros estarán alzando la séptima estrella allá en la capital del país. Yo insisto, va a haber drama, va a haber emociones y yo te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com para todo este seguimiento del partido de vuelta y también la final de la Liga MX Femenil.